Muy bien, 7 de la noche en el territorio nacional, bienvenidos a las noticias desde el Quindío en el enlace nacional de CNC Plus en el país, seis departamentos conectados con nosotros a través del canal 10 de su compañía de cable. A continuación las noticias. Muy bien, iniciamos contándoles que el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, asistió a la Asamblea Departamental, donde socializó con los diputados su propuesta de cambiar el escudo del departamento del Quindío por uno, según él, más amigable y sustentable con el medio ambiente y que además entreguen otro mensaje a las futuras generaciones. Esto dijo precisamente el gobernador. Se abrió la discusión en la Asamblea Departamental y aunque no hubo debate, el gobernador socializó ante los diputados el proyecto de ordenanza que pretende actualizar el escudo del departamento del Quindío, una iniciativa que ya tiene voces a favor y otras en contra. ¿Qué identidad queremos tener? Si un árbol cortado, un hacha, que es igual al símbolo de Armenia, hay municipios que no se sienten identificados con un escudo que tiene la misma similitud y también tener nosotros, no teníamos ese privilegio en el año 1966, que es tener el árbol nacional, la palma de cera del Quindío. Queremos hacer inmersión de eso, las cordilleras, los páramos, queremos el tema del cielo, el tema de las fuentes hídricas, es un escudo que realmente refleje la identidad actual del departamento del Quindío. El gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas ha sido enfático en asegurar que busca que el escudo que representa a los quindianos impacte a las nuevas generaciones y de manera positiva, por lo que propone una variación en el escudo, cambiar el tronco y el hacha por dos íconos de la región, que son la palma de cera y la cordillera central. Estamos tratando de socializar un escudo que representa un corazón verde, un corazón que representa todo el tema ambiental, que representa el tema del cuidado de nuestros recursos, así que esta es la propuesta que lanzamos desde la gobernación del Quindío, se abre la discusión, estamos dispuestos a escuchar todas las fuerzas vidas del departamento y yo creo que ya es hora de sentirnos todos identificados con un escudo que realmente refleje la realidad del departamento del Quindío. Finalmente, en la exposición de motivos para proponer el nuevo escudo, el gobernador aseguró a los diputados que esta nueva propuesta busca formar una nueva visión del territorio amigable y sustentable con el medio ambiente. Para las futuras generaciones, Alex Morales, CNC Noticias. Muy bien, la iniciativa es simple, cambiar el escudo del departamento del Quindío, la tradicional o el tradicional tronco y el hacha y cambiarlo básicamente por las montañas y por la palma de cero que nos identifica. Las voces en contra, hablamos con el diputado de la Colombia Humana en oposición, dijo que no se necesita el cambio de un escudo, lo que se requiere en el departamento del Quindío son medidas urgentes para la protección del medio ambiente. Esto dijo el cabildante precisamente. No, el escudo actual, don Jorge Eliezer. Sí señor, no, tenemos que dar las discusiones en aras de la construcción de esto que nos representa y que además construye esas subjetividades que cada uno de nosotros es, pero que en comunidad nos constituye como cultura, como región, como departamento. Entonces, ese principio de apropiación de nuestros símbolos, pues tiene que ser un ejercicio mucho más amplio. Aquí presentaron tres justificaciones, yo no realmente, no encontré argumentos alrededor de por qué cambiarlo, ¿cierto? Mucho menos desde lo ambiental, porque lo que dije ahí es que nosotros movemos desde los símbolos y lo que significa el hacha en el tronco no es la destrucción ni está incitando a la destrucción del medio ambiente, sino que representa ese esfuerzo de las personas que llegaron a este departamento. De ahí en adelante, pues vienen otras discusiones de carácter ambiental, por ejemplo, o sea, ¿cuál es la especie que se va a determinar? Realmente una especie sombrilla, una especie que corresponda, pero no es sólo eso, sino cuáles son las políticas, porque esto se trata de que sea un ejercicio en concordancia con las actuaciones. Entonces, no podemos hablar que protegemos el medio ambiente cambiando un escudo cuando tenemos aquí todas las afectaciones y ninguna medida para restablecer los derechos ambientales. Ninguna postura del departamento, del gobierno departamental para proteger, cuidar y amparar los derechos que tenemos todos ciudadanos de un mejor ambiente. Ni siquiera... La postura de la oposición. Ya común es este tipo de posiciones por parte del diputado de la Colombia Humana. Hablamos con Rocío Acosta Jiménez, la gerente de la Lotería del Quindío sobre el balance y las transferencias a la salud por parte de la Casa de Apuestas en 2022, que superaron la meta y llegaron a 13 mil millones de pesos. La gerente de la lotería invita a los quindianos, además, a confiar y a comprar la lotería para que haya más transferencias a la salud. Rocío Acosta Jiménez, gerente de la Lotería del Quindío, aseguró que desde el plan de acción se tienen trazadas unas nuevas metas ambiciosas para el 2023, con el fin de conseguir cumplimientos a las transferencias a la salud del departamento, que en 2022 reportaron 13 mil millones de pesos para la salud de los quindianos. Sí, nosotros, gracias a Dios, cumplimos la meta y la superamos en casi 2 mil millones de pesos. Las transferencias para la salud en el departamento del Quindío para la vigencia 2022 ascendieron a 13 mil millones 245 mil pesos. Este año, ¿cuál era la nueva meta y qué estrategias se están implementando para que se puedan cumplir? Bueno, nosotros tenemos planteadas muchas estrategias comerciales porque la verdad, pues nosotros podemos cumplir con una meta como la que le acabamos de mencionar en cuanto a transferencias a la salud, por el compromiso que tenemos desde la parte comercial en cuanto a diseñar estrategias que sean atractivas para los apostadores. Nuestro sector de juegos de suerte de hacer es un sector muy competido, hay muchas, digamos, apuestas, yo creo que todas las ven en las redes sociales, en los medios de transmisión de partidos y demás, como promueven, por ejemplo, las apuestas deportivas. Entonces, nuestro sector es creciente, es dinámico. Entonces, por esa misma razón, nuestras estrategias comerciales van encaminadas a que los apostadores también vean como una alternativa el jugar lotería del Quindío. Asimismo, Rocío Acosta invitó a los apostadores a mantener la confianza de la lotería, resaltando además los diversos canales de compra, los loteros de confianza, los puntos efectos, los concesionarios de Facilísimo y la página web de la entidad. Muy bien, en CNC Plus nuestra primera pausa comercial. Después del corte volvemos con Gilberto Montalpo, que va a estar con el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo. Esto después de comerciales, ya regresamos. Hacer un posgrado en la Uniquindí hoy es toda una realidad. 10 más 10. 10% de descuentos si eres graduado uniquindiano y 10% de descuentos si sufragaste en las pasadas votaciones. Inscríbete en este 2023.1. Informes e inscripciones aquí. Uniquindío. Somos porque eres. 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 Bueno, 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 ya sé que tienes una idea de lo que somos y es que se empieza por un sueño. En 1999 nació el nuestro, el primer parque temático agropecuario del mundo. Una filosofía como hilo conductor de un territorio en las montañas del eje cafetero, arropado por los saberes ancestrales de la cultura quimbaya. Somos un lugar de resignificación de saberes, Desde lo manual, lo práctico, lo artesanal, lo artístico, lo comercial, lo natural, pero sobre todo, desde lo elemental, la tierra. Somos la idea eterna de que sin campo no hay, ni habrá nunca, una ciudad. Mariana, venga. Señor. ¿Sabe qué hora es? Vamos a trabajar, mi amor. Mira la hora que es. Vea, espero que nos vaya mejor que ayer. Recuerda que su mamá está enferma y necesita los medicamentos, soy yo. Aquí la espero, pues, y Diosito. Gracias, don Rodrigo. Bueno, pues. ¡Vamos. ¡Vamos! 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 Don Rodrigo, ya llegué Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Muy bien, gracias a Dios, se nos fue muy bien Uy, qué bien, te fue muy bien Mariana Esto es para mí Y esto para ti ¿Y lo de mi mamá? Mira Mariana, aquí se hace lo que yo diga Si eso no quiere que le pase nada a su mamá Y a su familia, ninguno Calladita mi amor, mañana la espero acá Con la misma disposición, que le vaya muy bien Esta es una campaña Por la lucha en contra de la trata de personas De la Secretaría de Gobierno Y convivencia de la Alcaldía de Armenia Que es para todos Amables televidentes, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Invitado Especial Esta es la franja central de noticias de CNC Este es el canal de su predilección En Invitado Especial hoy con nosotros está el señor Gobernador del Departamento El doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas Quien ha querido acompañarnos para hablar durante estos 15 minutos Vamos a hacer 15 minutos seguidos con el Gobernador Sobre unos temas fundamentales de su administración Señor Gobernador, muchas gracias por venir Muy buenas noches A ti Gilberto Y obviamente a todos los televidentes que a esta hora nos acompañan La idea es tratar de que en estos 15 minutos Resolvamos la mayor cantidad de inquietudes Muchas preguntas, respuestas cortas pero contundentes Así que aquí estoy Dándole gracias a Dios todos los días Por estar vivo, aliviado Y estar al frente de este hermosísimo departamento Gobernador Hugo, siempre en las demoras naturales Usted, el tema del PAE que es el plan de alimentación Como presidente de la Federación de Departamentos Usted ha argumentado con mucha solvencia Que esto se ha convertido en un dolor de cabeza para las gobernaciones Y que debiera asumirlo como hace mucho tiempo En el Instituto de Bienestar Familiar ¿Por qué usted ha llegado a esa conclusión? Y si ya arrancó el PAE para este año el Departamento del Quindío Bueno, ya tenemos operador Ya tenemos el operador en el departamento Tiene una experiencia de haber sido operador En el departamento de Caldas Hablamos con el gobernador de Caldas Les fue muy bien con este operador Esperamos estar en muy buenas manos Nos fuimos por bolsa Que esa situación nos permite Que en caso tal de que el operador falle Podamos sustituirlo al día siguiente Entonces, yo creo y esperemos que así sea Porque con la comida de los niños no se juega Y yo defensor toda la vida De los derechos fundamentales de los niños No tolero, hombre, ese tema De esos incumplimientos de los operadores Y la gente cree que es uno Sí No, los operadores fallan Y realmente nosotros las herramientas Que tenemos como gobernantes Para tallarlos son muy pobres Yo he insistido en la Federación de Departamentos Y yo sé que es la voz de muchos gobernadores y gobernadoras Que el PAE debe retornar Retornar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Me alegra una noticia que vi esta semana Que la nueva directora de Bienestar Familiar Tiene una meta de esas De tener el PAE a cargo de Bienestar Familiar A partir del 2024 Le tocará al nuevo gobernante Yo creo que es un alivio para todos los gobernadores Yo creo que se ha perdido un poquito la vocación De la Secretaría de Educación Por estar pendientes del tema de alimentación Cuando es una vocación real Del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Así que esperemos que esto sea acogido Que vuelva esos con cívica, que bienestar Que vuelvan las bienestarinas Que vuelva todo esto que me parece Que se perdió mucho en el camino Un banano podrido que sale en 30 mil raciones El gobernante o el alcalde de turno Siempre va a tener, como digo yo, el madrazo por encima Entonces yo creo que la vocación No se debe perder las secretarías Y es bienestar familiar Quien debe asumir la responsabilidad de la alimentación Además le digo una cosa 15 mil millones de pesos nos costaba el PAE Nos daba, nosotros poníamos 5 mil El gobierno nos ponía 9 mil Ahora bajó a 6 mil Pero nos vale 25 mil Tenemos que sacar más de 18 mil millones de pesos Que no los tenemos Ese es el recurso ordinario De todo un año No se puede ir solamente A la alimentación de los niños Donde queda el resto de programas Del departamento Entonces, hombre Haciendo fuerza para que el próximo año Al gobernante o a la gobernante Que entre allá al departamento Le toque esta nueva era Que sea bienestar familiar Gobernador, ya está estabilizado Todo el año escolar Ya queda todo organizado Ya todo con el Fernando Correa Quien es el director nacional del PAE También organizamos para que el segundo semestre Porque no nos da la plata Ya digamos el gobierno nacional A través de este despacho Que pertenece al Ministerio de Educación Hablé con el doctor Alejandro Gaviria También la semana pasada Ya tenemos garantizado el PAE Para todo el año Que eso es como una tranquilidad, hombre Sí, claro Mejor dicho Si eso está tranquilo Estamos tranquilos todos Gobernador Hoy está haciendo una especie De socialización El gobierno nacional en Bogotá Sobre la reforma a la salud Esta reforma a la salud Los colombianos no la conocemos No sabemos los intríngulos No conocemos las intimidades De algo tan sensible Que debiera ser conocido Por todos los colombianos Pues para que se una A un gran debate Y haya el aporte Ahí se está haciendo una Pequeña socialización En este momento En la ciudad de Bogotá Esa reforma Usted como presidente También de la Federación De Gobernadores Yo creo que tiene Cierta información Un poco más allá Eso que nos podría beneficiar Con tantas dificultades Que tenemos en el sector salud En el departamento Bueno, le cuento una cosa Gilberto Y hablo en este momento A nombre de todos los gobernadores Tuvimos la oportunidad De reunirnos Con la ministra Corcho Conocimos los considerandos Algunos de los considerandos Sobre todo Lo que tienen que ver En atención Primaria En eso no tenemos Mucha objeción Del tema de ruralidad Y eso Pero no conocemos Ningún solo artículo Todavía De la reforma Apenas Se supone que hoy Ya radicada Podemos tener acceso A ella Tenemos muchos interrogantes Ya bueno Por lo menos anunciaron Que las EPS No se van a cerrar Porque uno de los interrogantes Era ¿Qué va a pasar Con toda esa infraestructura? ¿Qué va a pasar Con las personas Que somos beneficiarios De una de las EPS? ¿Cómo nos van a pasar? ¿Para dónde vamos a pasar? La persona que tiene Una quimioterapia Como el caso En este momento Lamentable De mi hermano Una interrupción De 15 o 20 días Sería mortal Pues no podríamos Entonces Digamos que esas Son las cosas Que queremos ir aclarando En el camino La posición De nuestras Confederaciones De departamentos Y como gobernador El Quindío Es tratar De conciliar Aclarar dudas Y que todo sea Lo mejor Para los Quindianos Y para los colombianos Pero te digo una cosa La reforma La última reforma Fue en el año 91 Con la constituyente Me parece Que hemos avanzado Tenemos una cobertura Del 22% De los ciudadanos Ahora tenemos El 98% Hay cosas que han funcionado En cobertura En que la gente ya Gobernador La ruralidad Es la que La que de pronto Ha tenido más valencia Dentro de este sistema Si Y yo pienso Que el tema De medicamentos El tema De estas largas filas Para tener acceso A las citas De especialistas Pero hombre A lo bueno La vamos a llamar bueno Y a lo que no Venga sentémonos Y mejoremos Si el problema Es de medicamentos De oportunidad de medicamentos Es que se me está demorando mucho La orden para el examen Pues corrijamos eso A las EPS Que están cumpliendo Premiarlas Y a las que no Cerrarlas Pero con una responsabilidad Muy grande Las cerramos Pero como le van a pagar Las deudas En ese momento Le den 16 billones A las IPS 16 billones Con B larga A las EPS A las IPS Y a los hospitales Del país De los cuales 6 billones Superan el año De cartera Entonces Es una cartera Ya amorosa Donde nosotros A través de la ADRES Pagamos Tu pagas Tu seguridad social Tus servicios de salud Al día Porque si no Te suspenden el servicio Al mes ADRES Le paga Al día A las EPS Que pasa Porque las EPS Si se está pagando Al día El ciudadano Está pagando Al día La ADRES Porque la EPS No paga al día A las EPS Es la gran pregunta Y la incógnita Grande que tenemos Como gobernante Así que vamos a estar Muy atentos Vamos a tratar De trabajar Conjuntamente Vamos a tener Una mesa técnica Con la ministra Y con el equipo De trabajo de ellos La junta directiva O el consejo directivo Perdón De la federación Yo voy a estar Presidente Como profesional de la salud También Y como presidente De la federación Nacional de departamentos Tratando de conciliar Y yo veo Una buena Tónica Hombre De querer Escucharnos Y esa es la política De nosotros Yo creo que Necesitamos una reforma Si necesitamos Hacerle unos cambios Apretar un poquitico Las clavijas Que la supersalud Se haga un poquitico Más severa Con los que Están fallando Pero no destruir Lo que ya Sabía una cosa Señor gobernador Que las EPS Que incumplen Las que más incumplen Son las oficiales Así es Tuvimos acceso A esa información Así es Gobernador Vías Usted Usted ha metido Mucho Como se dice En la Río Popular El julepe Para algunas vías Importantes Vías entre Circasia Para que nos lleve Allá A Montenegro Buenísimo Buenísimo Ya más El 70% Pero quisiera Que nos explicara Bien Como va el proceso De esta vía Cuando la podemos Tener ya En definitiva Y las otras Que también usted Tiene Pues Están dentro De un proceso Y le cuelgo ahí Puente Del Barragán Ya le cuento Y acuérdeme De vías verdes Que es una cosa Que le va a encantar A usted Que es una primicia Hoy Vías Circasia Montenegro Vamos en el 70% Usted me dice Para cuando van a terminar Por mi ya Ya viene a haber terminado Que la ola invernal Que hemos tenido problemas Que nos salió La curva de los quemados Que tiene obstáculos Pero esa obra Se termina Junio Mayo Se determina Este año Ya vamos en el 70% Río Verde Pijado Hoy tuve reunión Con todas las veedurías Con todo Ya vamos en un avance Importante Estamos haciendo Los puntos críticos Que eso no lo ve mucho La gente Lo que pasa Debajo de la carretera Que hay que hacer Los cimientos Para que no se nos van a venir Esas bancas De la carretera Pero ya vamos a abrir Otro frente de obra No solamente Desde Pijado A Cerro Verde Sino de Río Verde A Pijado Vamos a abrir Otro frente de obra Entonces Esa obra también Va avanzando Pero venga Le cuento una primicia Vías terciarias Tenemos ocho frentes De trabajo La gente de pronto dice ¿Y qué pasa con las vías terciarias? Porque mucha gente No pasa Por vías Alejadas De las veredas De Génova Que no son vías Por las que pasamos Cotidianamente Hay ocho frentes de obra Le tengo una noticia Que le va a gustar mucho Y seguramente Le va a gustar mucho A los quindianos Vías Verdes Yo no sé si usted En la entrevista pasada Se acuerda Que las vías verdes Es las antiguas vías Del ferrocarril Desde Salento Armenia Está adjudicada Está adjudicada La obra Está la interventoría Que le estamos esperando De envías Que debe llegar esta semana Estamos en manos De envías Que pongan la interventoría Y arrancamos Ponen la interventoría Y hacemos alta De inicio Eso rinde Como un verraco O sea Yo creo que eso Lo vamos a tener Muy rápido Eso es un sueño Yo digo que eso Es una belleza Pues poder uno rehabilitar Todas estas vías De ferrocarril Y que podamos Hombre eso no tiene faldas grandes Podemos transitar tranquilamente Eso va a tener sitios Para que la gente pare A tomarse su juguito De naranja En las estaciones De ferrocarril De naranja Adecuar los baños Para que la gente Pueda parar allí Va a ser turismo familiar Y ese es uno De los productos Que vamos a llevar a Nato Ahora a la feria La semana entrante ¿Cuándo cree que pueda Estarse iniciando la obra? Yo creo que si la interventoría No la dan Estamos en manos De envías en este momento Ya tenemos todo listo Lo de nosotros Si envías Nos dan la interventoría Esta semana Podemos hacer Hasta inicio El próximo lunes Ya está Ya está Que lo va a construir Ya está todo Falta la interventoría Por parte de envías Y arrancamos Hoy llamé casualmente Al ministro Y Evo Reyes A pedirle así Le puse muchas manitas En el mensaje Diciéndole que por favor Nos entregaras A la interventoría Lo más pronto posible Para poder arrancar Señor gobernador El plan de desarrollo Se acaba de presentar Los parlamentarios Del departamento Pusieron allí Una serie de posibilidades Esto pues esto En los planes de desarrollo Son Naturalmente Pues una iniciativa global Del marco Del gobierno Pero que pues Los ajuste sobre el camino Ahí me dieron Una idea Que yo se la he escuchado Usted hace Treinta años Que es el teleférico Hacia Salento Hacia Salento Hacia Salento Ese es el plan B De nosotros Ese es el plan B Tenemos plan A En este momento Hay una empresa Extranjera muy poderosa Que ya está haciendo Los estudios y diseños Estudios de factibilidad Hay otra empresa Colombiana Que también está haciendo eso Yo siempre he dicho Tengo muchos dibujos Muchos renders Pero no tenemos Quien ponga la plata El primero Que ponga la plata Desde la posada alemana Que ya por fin Desde nosotros Hasta hace penas Mes y medio Ya por fin Nos la entregaron Oficialmente Porque no la habían entregado Pero faltaba Una pequeña cosita 5 mil millones de pesos Que se debían en prediales Ya los conseguimos Con el gobierno Ya estamos al día Ya es de la gobernación Del Quindío Se la entrega Pero que bueno Que ha quedado En plan de desarrollo Porque ese es el plan B Hombre que no resulte Esto con la empresa Colombiana O con la empresa Extranjera Bienvenido Que se haga Por un tema De transporte público Que bueno sería eso Aquí como dice ¿Cuáles son las ventajas De ese sueño Que ha sido suyo Gobernador Porque yo vuelvo y le digo Se lo ha escuchado Usted hace muchísimas Y de muchos quindianos Yo creo que todos Soñamos con el teléfono Y anteriormente Usted tenía otro pensamiento También un sueño Para el alto del río Y algo así Con una comunicación Con Armenia ¿No? Esa no está descartada Tampoco no quedó En el plan de desarrollo No quedó la avenida Guayacanes En el plan de desarrollo Pero le doy una noticia A los quindianos Nosotros si vamos a dejar Por lo menos en fase 3 La avenida Guayacanes O sea estudios y diseños Como dice el cuento El dibujito completo Que no queda Si no faltan El centavito para el peso Enseñamos que la de Guayacanes Es la que va por la orilla del río Va por la orilla del río Desde Jardines De Armenia Hasta La María No Antes llegaba hasta La María Cristina Y chao No Hasta La María Sigue bordeando Hasta Chagualá Sería otra Una paralela A la Centenario A la avenida 19 Quedaría para otros gobiernos Que empiecen a pelear Lo que yo llamo la avenida Coribrí Es que es la avenida Perimetral Que la dejó Mario Londoña Hace mucho tiempo Medio dibujada Pero tendría que ser más aparte Que es una paralela La avenida 19 Pasando por detrás De Limonada Detrás de De todos los barrios Detrás de Colanta De todo eso de allá Atrás A salir a mercar Yo creo que hoy Está pidiendo a gritos La ciudad de Armenia Ciudad donde nací Que quiero muchísimo Está pidiendo a gritos Esas dos perimetrales Tanto la avenida Guayacanes Como la avenida Perimetral Para descongestionar Armenia Porque no tenemos Miren el embotellamiento Que tenemos En la parte de la cejita Ahí llegamos todos Y ahí colapsamos Señor gobernador Usted hoy hizo una defensa Con unos argumentos sólidos Para algunos Algunos lo compartimos Pues está bien el debate Hay las diferencias Conceptuales Que son respetabilísimas Que son válidas Son válidas Pero hoy usted defendió La modificación Porque no es un cambio sustancial Son unas modificaciones De un elemento De un elemento Son unas modificaciones Y una actualización visual Que la heráldica La contempla ¿Y cómo le fue Con esta socialización En frente a los diputados? Bueno, hoy estuvimos En la Duma Le quiero agradecer mucho La buena forma En que estuvimos allí Recibidos por los diputados Estuvimos en compañía De alguien que quiero muchísimo Los quindianos amamos Que es Alberto Gómez Mejía Director Fundador del Jardín Botánico Una persona que le ha aportado Tanto al conocimiento ¿Qué dice el doctor Alberto? Total apoyo Alberto totalmente jugado Es una autoridad Y les cuento de qué se trata Bueno, estuvieron De la Academia de Historia Estuvieron los gremios La Universidad del Quindío Defensoría del Pueblo Procuraduría Bueno, estuvimos allí Todo el gabinete ¿Qué dice la Corporación Autónoma? También O sea, yo pienso que aquí estamos ¿Qué? Para contarle a los quindianos De qué se trata esto El escudo del Quindío Es exactamente igual Al escudo de Armenia Muchos municipios No se sienten identificados Con una similitud Entre los dos No se sienten incluidos ¿Qué queremos? El escudo de Armenia Perfecto El hacha Y el árbol En el escudo del Quindío Queremos ser más incluyentes ¿Qué queremos? Cambiar el hacha Y el árbol Que representa Para las generaciones nuevas Equivocado o no equivocado Representa la deforestación Y acabar con la naturaleza Es el árbol cortado Cortar la vida Y lo queremos reemplazar Por el tema de las montañas Los páramos La palma de cera Que es el árbol nacional Palma de cera Del Quindío Árbol nacional Ley 61 del 85 Esa ley Declara este árbol No lo tenemos implícito Dentro del Dentro del escudo Entonces van El elemento Cielo Fuente hídrica Montañas Peñas blancas Lo que fue llamado Sierra Nevada De Quindío Que es ahora La cordillera de los Andes Implícitos allí Entonces cambiamos Un árbol cortado Con un hacha Por montañas Palma de cera Y el tema De fuentes hídricas Queremos Generar la polémica Presentamos la ordenanza Hoy A la Duma Vamos a hacer Una socialización En instituciones educativas En la academia La academia Va a estudiar Realmente El impacto De un departamento Rico Joven Y poderoso Eso no se cambia En 1966 Las ramas de café No se cambian Nada de esto cambia Pero si creo Que el mensaje Debe ser un mensaje Más ambientalista Un mensaje Conservacionista Un mensaje Que no está el hombre Por encima de la naturaleza Sino la naturaleza En su momento Era válido Entre otras cosas Un reconocimiento Para una pariente Suya muy cercana Solita Lozano Que también está de acuerdo ¿Cómo le parece? Solita Cárdenas Que me dice Solita Lozano Lozano Que dice que no Se siente identificada Con esa hacha Y ese Ella misma fue la Que lo diseñó Ella fue la que diseñó En el inicial Entonces Digamos que Eso es lo que Estamos generando Los ¿Y de dónde sale eso? Le voy a contar anécdotas Recién elegidos No posicionados Hicimos la primera cumbre De gobernadores elegidos En Santa Marta Cuando nos pusieron la bandera Me dijo Un gobernador Que no voy a mencionar acá Me dijo Hola Ustedes hablando De corazón verde Y con un árbol cortado Con un hacha Y yo no Yo no entiendo eso Lo tocó Lo tocó gobernador Y muchos de los que van Al despacho Y que ven Yo tengo la bandera Alquindío Allí con el escudo Muchos me preguntan Que no entienden El mensaje Cuando estamos hablando De corazón verde De Colombia Corazón de Colombia Que somos paisaje cultural Cafetero Que somos verdes Montañas Que somos todo esto No entienden Por qué estamos Mandando ese mensaje Equivocado Porque eso es parte De la historia Pero hoy Las generaciones Hoy Las nuevas generaciones No se sienten No se sienten Identificados Con un árbol cortado Digamos Se sienten Identificados Con palma de cera Con montañas Con vegetación Con todo esto Que tenemos Para ofrecer Entonces Abrimos una polémica Ya esta ordenanza Está presentada La presenté Directamente Yo estuve con todo El gabinete Ahí en pleno Y hubo Obviamente Controversas Unos que están de acuerdo Otros que no están de acuerdo No se cambia el escudo Se cambia un elemento Del escudo Eso es el tema Señor gobernador Muchas gracias Este tiempo es corto Pero muy amable Gobernador Dios lo bendiga Gracias por Por hacer Honor a su profesión Gilberto Se lo quiero decir Acá delante De todos los Televidentes Feliz día Al periodista Gracias Gracias por hacer Honor A la verdad Siempre a ir A la fuente primaria Siempre a la investigación Siempre la veracidad En sus palabras De verdad Gilberto Que uno como gobernante Agradece mucho Cuando un periodista Hace las cosas Con la altura Que hoy lo hace Así que a todos Un abrazo gigante Aquí me quedaría Contándoles muchas noticias buenas Tenemos la plataforma Desde la Federación Nacional De Departamentos Nunca habíamos tenido Esa oportunidad De que un kirchiano Estuviera allí Y de allí Espero poder Acáles y sonar más cosas Para el departamento Mucha suerte gobernador Con ayuda de Dios Amables televidentes Gracias Aquí en Invitado Especial Gracias Gracias Gracias.